Pues que padre, que padrísimo, me encanta que su supermercado Tamaulipas venga a complacernos a todas, todas las amas de casa y también como lo dijo el señor Víctor, a los papás, a toda la familia completa, a la mujer que le gusta cocinar y tener recién hecho, a los que somos prácticos y rápidos, me encanta, me encanta todo esto señor Víctor. Claro que sí, y pues es un placer para nosotros poderle servir a todos y cada uno de ustedes, así que les vamos a ir haciendo la invitación para que venga y visite su supermercado Tamaulipas porque es único en su género, en muchos aspectos, pero lo más importante es que puedan ahorrar en todos los productos que usted está acostumbrado a usar para sus platillos, en especial en esta temporada de cuaresma, oiga los mariscos, que bárbaro, quien no le gusta los mariscos, pescado, camarón, pulpo, de todo un poquito, tenemos aquí a mis espaldas lo que es la pescadería de tu supermercado Tamaulipas. Me encantó ver esa parte, la verdad es que me impresionó en cuanto ya más iba recorriendo todo el espacio, me iba encontrando con más cosas nuevas, me encantó todos los abarrotes super completos, las mismas marcas que vemos en otros lados, exagerados los precios, aquí el precio super económico, super accesible, me encantó que en la pescadería totalmente el producto fresco como uno lo está buscando, el camarón de varios tamaños, que la tilapia totalmente fresca, bueno me encantó, estoy impresionada de verdad. Las mojarritas, oh que bárbaro, para hacer una mojarra frita, aquí puede usted encontrarla a un precio excelente. La familia de tu supermercado Tamaulipas se esmera mucho en escoger el producto de calidad y también de buen precio para poderle ofrecer a usted los mejores precios en toda la ciudad. Y estamos bien facilitos de encontrar aquí en contra esquina de la preparatoria de South Houston, así que pues no lo piense más, venga visítenos, somos tu supermercado Tamaulipas. Exacto, para todas las amas de casa que andamos buscando, que andamos corriendo, que andamos, bueno que a veces pensamos que realmente no lo vamos a encontrar, aquí créanme, lo van a encontrar, hay buen precio, hay perfecto, bueno me encantó el servicio de veras, super exclusivo, super personalizado, me encantó también los espacios que hay de todo, no que, ah es que aquí no tenemos restaurante señora, no, así, si ya es como a último momento, por qué no señor Víctor, venir y comprar la comida hasta para llevar y ofrecerla en casa, verdad, que con un sazón totalmente casero, recién hecho, todo esto me encanta. Ania, y no solamente eso, se te olvidaba también, tenemos panadería con el pan calientito, salido del horno, los bolillos para hacer las tortas, para que le eche a su esposo las tortitas para el lonche, así es, así que pues no lo piense más, venga, porque tenemos una gran variedad en pan dulce, bocadillos dulces y pan auténticamente de su país, de donde usted quiera, de donde usted quiera encontrar ese pan dulce, aquí lo puede encontrar, porque tenemos panadería, panaderos que se especializan en todo lo que es nuestro sabor. Exactamente, el gusto del cliente, aquí está, es que realmente señor Víctor, a mí se me pueden pasar muchísimas cosas, son muchas cosas que poco a poco fuimos sacando, también la cuestión de las carnes frías, el departamento de carnes frías fue otra cosa que a mí me impresionó, muy escondidito en la esquina y que me lo voy topando, yo no empecé ya mi selección, a llenar mi carrito, por supuesto, porque es algo muy práctico, económico, lo volvemos a comentar, la cuestión de la panadería, que incluso toman pedidos especiales para eventos, en pasteles. Así es, tenemos, si usted quiere algún pedido, algún banquete, quiere usted hacer alguna fiesta, quiere usted prepararse, pues échenos una llamadita aquí a su supermercado Tamaulipas, nos ponemos a su disposición para, pues, servirle en lo que usted quiera, en especial, los precios, que son únicos aquí en la área de Pasadena, y en todo lo que es Houston. Nos está facilitando muchísimo el trabajo, vamos, vamos, nos vamos a ver obligadas a tener que hacer una fiesta, señor Víctor, entonces ya nosotros ya no podemos, ¿cómo negarnos con estos precios, con este servicio, con todas las facilidades que nos están poniendo? Es la pastelería, es la cuestión de la carnicería, la pescadería súper completa, el producto fresco, a buenos precios, ¿qué más podemos pedir? Ya lo único que podemos pedir es que nos abran la puerta para venir al supermercado Tamaulipas. Las puertas están abiertas para usted, para que venga y se cerciore que les estamos ofreciendo los mejores precios de todos los supermercados aquí alrededor, es tu supermercado Tamaulipas, los esperamos para que venga y se cerciore que el producto es de primera calidad, tiene frescura, y pues los cortes en la carnicería también a su gusto. En la cremería, oiga, los quesos frescos, gran variedad de quesos, cremas y también carnes frías, lo que es el jamón, queso de puerco, salchichas, para todos sus gustos. Nosotros lo tenemos aquí en tu supermercado Tamaulipas. Espero que ahora sí no se nos esté olvidando nada, señor Víctor, porque son tantísimas las cosas que nos ofrecen que ya no nos queda más que agradecerles y invitar a toda la gente que nos está viendo en este momento a que se den la vuelta y que lo comprueben ustedes por ustedes mismos. Muchísimas gracias por la invitación, nosotros aquí nos vemos, yo me quedo haciendo el super de toda la semana. Muchas gracias, señor Víctor, nos seguimos viendo. Yo soy Ania Reyes, esto es Houston, tenemos un enlace.